Bienvenidas al PAN Mami aquí se escucha reggaeton Pononteo Calderon Colgando un titán Esquivando efectivos policiales Colgando un titán Esquivando efectivos policiales Las wechas de butas quedan Siempre hasta que se sale Mami dale dale mueve el toto Mami dale dale mueve el toto Mami dale 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 Colgando un titán Esquivando efectivos policiales Las wechas de butas quedan siempre hasta que se sale Dan blam a ellos les gustan los wechas reales Los giles que se cortan que esta noche todo vale Mami toto toto que yo te lo hago todo Vámonos mismo todo y vayamos los locos Dale que arranca la coma quiere que ellos me la coma Cuando el culo no las ama eso ni me deja coma Y esta noche quiero que se pique con todo Tú vas a tu amigo no se coro con los dos Porque la butaca me dice que la enamora Y cuando te sale a mi me llama que la pasa a buscar Es mi chica es una turraca que le gusta el blam blam Hoy se chicha la mapicha porque quiere chingar Los planes están hechos no pueden salir mal Y quiero que esa gata me lo mueva Y hasta abajo lo mene Quiero que esa gata me lo mueva Y que siente la adrenalina Conte un titán Estivando efectivos policiales De las wechas butas quedan siempre hasta que se sale Dan blam a ellos les gustan los wechas reales Los giles que se cortan que esta noche todo vale Mami toto toto que yo te lo hago todo Vámonos mismo todo y vayamos los locos Mami toto toto que yo te lo hago todo Vámonos mismo todo y vayamos los locos Que vinitas al party Mami aquí se escucha reggaeton Con río calderón Mientras que mamá a la madre Esa mami como Ronald Blum Mientras escucha mi canción Mami toto toto Mami toto toto Mami toto toto Mami toto 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 Mami toto toto Mami toto toto Mami toto toto Mami toto toto Eh no se asoden mis hijos Que la gente no esta llegada El prototol de oro Se va mas Pa que repete Pa que repete